Por campos de parejos anda mi suerte Sin encontrar tu huella, sin poder verte Enanco tu recuerdo y salgo a campearte Voy pechando distancia y no puedo hallarte A la huella, a la huella, dame tu mano Como cuando saludan nuestros paisanos A la huella, a la huella, dame los dedos Cuando digo tu nombre, tantamudeo Cuando digo tu nombre, tantamudeo Me ha puesto el caporrazo Mirando estrellas Y me parece verte En una de ellas El deseo ya es ansia Aquí en mi pecho La esperanza es tenerte Bajo mi techo A la huella, a la huella Bailen paisanos Primero la derecha Dame tu mano A la huella, a la huella Dame la izquierda Despacito mi vida No se me pierda La, 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 la La, 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 la Despacito mi vida No se me pierda Amor le llaman fortuna Yo le llamo indiferencia Porque nunca los amores Conseguí correspondencia Hermanos son los varones Porque demuestran los corazones Hermanos son las mujeres Porque aparentan lo que ella quiere Hermanos son los varones Porque demuestran los corazones Hermanos son las mujeres Porque aparentan lo que ella quiere Anda, chiquita y anda Perde la vida Perde la calma Anda, chiquita y anda Por tus amores se va mi alma La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la, con tus amores siempre será